Amigos, buenas tardes, este es un video más de Escuadrón Hormiga, estamos en la etapa de la pasta y un amigo me marca, yo le expliqué a ese amigo como hiciera un muro, hizo un muro divisorio en su cochera entonces, ahora me marcó para decirme como pasteábamos, entonces decidí hacer este video adaptamos aquí un pedacito de hoja, obviamente ya estaba tapado el muro pero pusimos estas dos hojas, ¿para qué? para poner lo que viene siendo la primera etapa de la pasta que viene siendo la encintada, aquí mi buen amigo Gerardo Rentería, nuestro pasterazo de Escuadrón Hormiga nos va a decir como, y este viene siendo el primer paso, en la junta se aplica la pasta abundante se desliza primero y enseguida, pues obviamente viene la cinta recuerden, este espacio está adecuado nada más para mostrar como se encinta aplicas la cinta como les digo, esta parte se usa pasta en abundancia ¿para qué? para que la cinta quede bien adherida al muro después se saca con la misma espátula, se retira toda la pasta y queda de esta manera este es el primer paso en la pasteada, obviamente estos son los pasos básicos hay más técnicas, pero ahorita es para las personas que quieren aprender el tema quieren aprender el oficio o conocer y hacer sus trabajos en su casa esto es lo ideal, allá está la cinta fresca lo ideal aquí es dar el siguiente paso cuando la cinta ya está seca aquí ya tenemos la cinta seca y vamos a proceder con el siguiente paso que viene siendo la tapada aquí en México lo llamamos como la tapada recordemos que estos videos los hacemos para la gente que quiere conocer el oficio hay mucha gente que acostumbran a hacer las cosas ellos mismos entonces para esas personas son estos videos para que aprendan conozcan se fijan que cargaron primero una mano con la espátula de 10 pulgadas cargaron a un lado ahorita les voy a explicar lo de la herramienta primero que hice los primeros pasos cargan a un lado ¿para qué? para hacer que la costilla la costilla que genera la cinta pues se desvanezca ese es el el propósito de la de expander pues la pasta se aplica de un lado con la espátula de 10 pulgadas y enseguida pues del otro lado para que desvanezca totalmente este es el segundo paso este viene siendo el segundo paso bien desvanecido aquí si se fijan sin línea ni nada la misma espátula ese es un ajuste que que mi estimado acostumbra hacer pero obviamente es con el mismo fin de desvanecer la costilla que genera la cinta aprovechando el espacio les les pido de favor que se suscriban a mi canal que activen la campanita de notificaciones para que estén al tanto de las de los videos y todo lo que subimos aquí en Escuadrón Hormiga bueno este es el segundo paso viene siendo la tapada si desvanecido se aplica de los dos lados para que para que se desvanezca la costilla que genera la cinta esta es la tapada acá lo recomendable es también dejar dejar secar esta parte para proceder con la afinación viene siendo el tercer paso este está ya casi seco este es el mismo paso que hicimos allá pero ya tiene un poquito más de tiempo pues pues este nos están apresurando en esta obra entonces aproveché para para darle una manita hace rato y seguimos con la afinación y esto básicamente es como de este lado alcanza a rechupar poco la pasta de este lado lo que vamos a hacer es dar el último retoque se amplia un poquito más uno central y dos laterales este es el paso básico esto como les vuelvo a repetir hay más técnicas por ejemplo la técnica del benjo para la encintada la técnica de la bazooka y las cajas para los pasteros ya más experimentados o de estajistas que quieren avanzar pero como como rayos entonces pero este es este es el paso básico es el paso básico esta es la afinación se aplica de manera abundante también se recorta los bordes todos los bordes se recortan y después con la misma espátula de de 10 pulgadas se vuelve a retirar el exceso obviamente la misma espátula al dar el el paso va va rellenando los lugares donde necesita y va obviamente quitando donde donde ya ya no y obviamente queda un poquito más 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 liso vaya la terminación es más fina obviamente pues por la afinación si se fijan y la costilla pues se borró básicamente ya no está bien bien desvanecidos los bordes este proceso es para las cortas nosotros acostumbramos aquí en bueno en escuadrón hormiga primero darle a las cortas a las cortas dejar que se sequen y ya después darle a las a las atravesadas los tornillos una pasada a los tornillos otra pasada a los tornillos a los tornillos le damos tres pasadas para que no se noten este lo básico lo básico como les les digo es la encintada como pusimos acá el segundo paso que es la tapada como hicimos aquí y el tercer paso es la afinación como le hicimos acá y a los tornillos sus tres pasadas obviamente todo esto es el mismo procedimiento con 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 todo con laterales este con todo en esquinas ven les voy a mostrar aquí dejamos este pendiente para poner esta esquinada que también está un poquito complicado este en esta en esta obra no nos compraron perfatril pero si les vamos a mostrar como como encintar una 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 boquilla con con perfacinta normal normalmente se dobla con con las mismas manos le damos la la forma esquinada ya saben que aquí en México así es esto en otros lugares pues hay cintas de diferentes este materiales diferentes formas pero aquí está esta y es la perfatril la perfatril ya trae metálico un borde metálico este agregado entonces eso es para que queden los perfiles más 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 este finos vaya pero como aquí llevamos jamba de madera y lo abraza completamente pues no hay necesidad se aplica de un lado abundante también ustedes saben que para la encintada es pasta abundante ¿para qué? para que la cinta agarre bien y y la bala el secreto pues obviamente es cuando ya esté pegada la cinta sacarle toda la pasta retirar todo la todo el exceso ¿no? todo lo lo que pusimos demás se ponen en las dos esquinas se pega la cinta de paño a paño y con los dedos obviamente lo vas a lo vas a presionar para que vaya recorriendo la pasta que está a medias y tú mismo le vas dando el 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 a la la boquilla y ya con la espátula de manera suave pues le vamos retirando la pasta obviamente nuestro buen amigo Gerardo Rentería ya tiene sus años echando pasta pero este es cuestión de práctica pienso que todas las personas este al estar practicando esto es fácil de aprender es rápido y así quedó ya quedó bien pegada la cinta y ya tenemos el borde un poco más perfeccionado entonces paso número 1 ya lo tenemos el paso número 2 la tapada paso número 3 la afinada y ya ya después en otro video les explicaré lo que es el el nivel 5 que ese está un poquito más complejo y es más este no en todos los trabajos lo piden pero bueno los tornillos a la línea de estos tornillos dos este sus dos manos y listo básicamente pues eso es lo que es la pasteada les quiero explicar el tema de la herramienta aquí mi camarada está usando una para encintar una espátula de 6 o 5 pulgadas puede ser la charola obviamente también este de que 12 pulgadas bueno acá tenemos más espátulas no sé ya ustedes cómo se hallen aquí tenemos de 6 de 8 pulgadas y de 10 pulgadas la de 10 pulgadas es la que usamos para dar una tapada y una afinada que viene siendo esta y esta otra de 12 pulgadas pero esa es la que usamos ya para para nivel 5 el tema del material la perfacinta es barata otra 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 cuestión esta perfacinta es barata obviamente y la perfatril es más cara se eleva en un porcentaje tremendo en el precio esta esta es la la normal el ready mix la pasta bueno allá están las cajas de pasta ahorita estamos por pastear todo este pero el ready mix ya viene ya viene preparado este mucha gente piensa que se prepara con yeso y esto y lo otro no 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 ya viene preparado para encintar nosotros aplicamos poquita agua para que para que rebaje un poquito para que la adherencia sea un poquito más rápida al momento de aplicarla con el papel este para tapar que viene siendo el segundo paso se usa con sin agua sin agua para que para que no por el tema de que chupa y se nota más la cinta entonces para que no batalles tanto en la afinación se aplica sin agua y la afinación si también se aplica con un poco de agua es muy poco ya el tema de materiales este ya más adelante les explicaré pero así se llama Redimix hay diferentes marcas no las voy a mencionar pero ya viene el ya viene todo preparado ya no más destapas aplicas poquita agua y va vámonos espero les haya agradado el 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 video este es para básicamente como les comento para explicarles a las gentes que quieren enseñar quieren aplicar sus muros en sus casas y pues no pagar mano de obra pues bueno aquí está o para las personas y jóvenes que quieren aprender el oficio pues ya saben aquí en escuadrón hormiga les ayudamos este les ayudamos a que pues sigan adelante no muchas gracias este de nuevo suscríbanse a mi canal compartan este activen la campanita de notificaciones para que estén al tanto de todos los videos que subimos gracias gracias